Déjame subir esto Estamos dos y pico Ahí estoy pegado Pico O Barracuda Barracuda Pico iT Pico Cuido Si Estas es Estas estoy ligas Estas estoy ligas Lית T ٱ Si Me chef Estoy a Bones en la face like a ballerina De gol de sila kill boi him on the farina Da' dem a ta' dem can do me nothing When the killers dem strike more dan dozen Do you love them and me kill a cousin? Mi keep running at the head so I get trouble, man Ready for dem Ready for dem Ready for dem Ready for dem Yeah Ready for dem With the young guys 1699 Mi like me ready for dem